Sabina Berman, tú eres en parte responsable de la caída de Alejandra del Moral. Decía mi nana que en paz descanse, que el pez por la boca muere. Y Alejandra del Moral, cuando dijo desconocer a los corruptos del PRI, cuando dijo desconocer todo lo que se ha destapado con las investigaciones periodísticas, se estaba metiendo políticamente, hablando, un balazo en la pata. Tan es así que una investigación periodística termina con mancharla por lo de los 5 mil millones y estos contratos a empresas fachada, Sabina. Así que yo sostengo que tú eres en parte responsable de lo ocurrido el domingo en el Estado de México. Bueno, nos toca a los periodistas quitar las caretas. La careta de Alejandra era insostenible. O sea, es una mujer joven, estudiosa, con un pecado original, ser priista. Y ser priista del Club Tlacomulco, ser protegida de estos señores que han saqueado sistemáticamente al Estado de México. Y esto no es una elucubración, no es una especulación. No ha habido gobernador del Estado de México que no ha salido billonario. Esto es gravísimo en un Estado muy pobre, Vicente. Aquí caminas por el Estado de México, hay manchas de bienestar económico y todo lo demás es mucha pobreza. No es justo, no es justo, están las calles llenas de baches en este Estado. No es justo, los hospitales no tienen medicinas.